Esta mar, no te toques más La marihuana no hace bien, es muy mal La te hace ver otra realidad Te vas a dar A la fidelidad Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal Te se insorfida y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida por total seriedad Escucho y sigo, porque mucho de lo que es tan prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo, te pide salir No pasas, debes de ir muy mal No comprometas mi trabajo muchacho, córrete para atrás Sexo oral, entre papá y mamá Esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran los que algunos llaman felicidad Me justicido, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo, te pide salir Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran los que algunos llaman felicidad Me justicido, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando estás cautivo, te pide salir Se perdió la llave de otro paraíso Se pudieron escapar los prisioneros de la razón Se convirtieron en demonios los ángeles que nadie quiso Se regalaron los besos que nadie vendió Se levantó al fin el sol a la luna, pero no se ve nunca Se mudó al centro la abuelita del cuento con el lobo feroz Se ve por el alcoholito con el lobo feroz